...asaltar y asesinar a jóvenes a la salida de las discotecas. Entre sus víctimas está una estudiante de medicina. Los presuntos asesinos fingían ser taxistas. ¡Bienvenimos para los asesinos! ¡Alema que estemos! Son tres las víctimas que terminaron con un mismo final. Jóvenes profesionales y estudiantes con brillantes futuros que fueron asesinados por culpa de unos criminales que se hacen pasar por falsos taxistas para robarles y matarlos sin importarles en lutar a tantas familias. El primero en la lista habría sido un estudiante de ingeniería civil, Sebastián Ramírez Soto, un joven de 24 años. Él fue asesinado hace 10 meses. Según la policía son tres los detenidos, pero serían seis los integrantes de esta banda, otro hombre con un gran futuro, pero que no vivió para contarlo. Fue Frank Lechagüín Mónaco, un administrador de empresas dedicado al rubro de las maquinarias pesadas. Él había ido a una peña junto a un amigo a celebrar su cumpleaños y terminó encontrando la muerte. Agentes de la División de Homicidio de Lima llegó hasta la ciudad de Huancayo para realizar cada uno de los operativos que dieron con la captura de parte de esta organización que mataba sin piedad a jóvenes profesionales. De la boca de estos criminales salían los detalles de cómo la banda captaba a sus víctimas y cómo se deshacían de sus cuerpos una vez que lograban su cometido. Él es lo que le sube a la chica. Le subió a la chica. Cuando ya estaba con la chica, él le dijo, Ahora se sabe que los jóvenes eran centrados a salir de las discotecas que abundaban en el centro de Huancayo. Abordaban el taxi y sin saber se dirigían directo a su muerte. Primero les robaban y luego los golpeaban o atacaban hasta acabar con sus vidas. La última de sus víctimas fue Alessandra Sobrevilla Cortijo, una médico internista de 27 años, una brillante doctora con gran vocación a la hora de atender a sus pacientes. Ella deseaba convertirse en neurocirujana. Una cámara registró el taxi blanco que Alessandra había abordado esa noche. En el interior de ese vehículo se encontraba la joven doctora junto a sus captores, quienes le iban robando mientras seguían en movimiento. Unos metros más allá, el auto se detiene y según la policía, al no dejarse tocar, estos delincuentes la golpearon y asesinaron. Fue en la reconstrucción de los hechos que estos homicidas narraron las calles por las que transitaron y lo que le hicieron a Alessandra Sobrevilla ese 4 de mayo en la madrugada, cuando salió de una discoteca. Quiero hacer más o menos, ¿qué tal es? 12 y 45. 12 y 45. O con dirección. O con dirección. O con dirección. O con dirección. Norte, azul. Hasta llegar. Las familias de estas víctimas al enterarse de estas capturas llegaron hasta la división policial para exigir justicia y a la vez agradecer a las autoridades por escuchar sus gritos de dolor e impotencia. Sin duda las vidas de esas madres nunca volverán a ser las mismas al haber perdido lo más preciado para ellas, a sus amores eternos. Ay, qué terrible.